Muy buenas tardes señor Intendente, le pido disculpas por el tiempo que nos juntamos como para hacer algún reconto, una explicación de la labor que usted realiza a cargo de la Municipalidad. Nos puede contar algunas consultitas porque yo vengo, digamos, me ha hecho un machetito como para no olvidar algunos temas que muchas veces la gente nos consulta y nosotros derivamos al sector de la Municipalidad que corresponde, pero en esta oportunidad vamos a hacer algunas consultitas, por ejemplo, la pandemia, ¿cómo es la gestión de la vacunación, los turnos, todo eso? Gaby, bueno en primer lugar agradecerte mucho, si bien como decís vos, desde hace un tiempo no hacemos una nota de esta característica, sé que retransmiten vos y quienes te colaboran en la radio, retransmiten permanentemente las cuestiones que hacen a la información que necesita la comunidad y también hacen un día y vuelta, como bien mencionabas, respecto a lo que la comunidad por ahí consulta y tratas de recabar de alguna de las áreas municipales. Ha sido un año y medio con un cambio en el funcionamiento para todos, inclusive para ustedes desde los medios, pero han hecho un trabajo y están haciendo un trabajo importantísimo, entreteniendo, llevándole una distracción permanente, no solamente la información sino la distracción y el entretenimiento a muchos vecinos, vecinos de Pellegrini, de Devar y de Bocayúa y de la zona rural, que muchas veces ustedes son la gran compañía y han hecho un trabajo enorme, así que te agradezco mucho a vos, a Cero Extensivo a Porota porque también hacen un tándem hermoso todas las mañanas entreteniendo mucho y bueno, a cada una de las personas que te ayudan. respecto a la pandemia, a la vacunación que me consultabas, creo que la vacunación en líneas generales para toda la humanidad que empieza a tener respuesta a la pandemia a través de las distintas vacunas que se han podido encontrar en el trabajo que ha hecho la ciencia contra reloj, creo que todas tienen su grado de eficacia, unas un poco más, unas un poco menos, pero es lo que ha podido encontrar la ciencia y es lo que la humanidad toda se está aplicando para poder de poquito ir saliendo de las dificultades que le viene dando la pandemia. En lo que nos respecta estrictamente a lo local, creo que desde el inicio hicimos un buen trabajo todos quienes tenemos responsabilidades, principalmente quienes pudimos integrar el grupo de vacunación con las dos coordinaciones, en primer lugar con Silvia y Francisco, después con Silvia y Diana, todo supervisado por el área de salud municipal, a cargo de la doctora Benítez y también monitoreado por región sanitaria y ministerio de salud. Eso nos llevó a los pelerineses a tener uno de los porcentajes más altos de la población en toda la provincia de Buenos Aires y eso también trae las demandas necesarias de quienes por una cuestión u otra, todavía siguen faltando vacunas, la primera dosis aplicarse y quienes tienen la primera dosis ya tener la segunda. Y en ese marco es donde se va resolviendo en los próximos días. Región sanitaria, Ministerio de Salud han traído a Pellegrini ya el día viernes mil dosis, compromiso por tres mil dosis que lleguen en los próximos días y esto va a dar la oportunidad a todos los pelerineses que tengan necesidad y el interés propio en vacunarse, que se vacunen. Así que bueno, a trabajar fuertemente en esto, a acompañar al grupo de vacunación que viene desarrollando la tarea, a transmitir a muchos vecinos la tranquilidad que deben tener y que estén atentos, no solamente al teléfono, al mail, al canal de comunicación que puedan tener para que sean comunicados de que se acerquen a vacunarse. Seguramente en 30, 60 días hay un alto porcentaje de pelerineses que tendrán ya también la dosis. En cuanto a la incorporación de pediatra en el nosocomio, ¿cómo ocurrió eso? Sí, nosotros siempre tratando de fortalecer un sistema de salud pelerineses que tiene que seguirle dando respuesta no solamente a la pandemia, sino a toda la población en sus necesidades de atención. Es que lo último que se incorporó fue un nuevo pediatra que viene dos días a la semana a hacer consultorio y que acompaña a Larisa y a Fabiana a hacer la contención y la atención de todos nuestros niños. Así que bueno, eso fortalece la capacidad de respuesta del sistema, lo robustece y viene también de la mano de muchos profesionales médicos que hemos incorporado a partir sobre todo del año 2015, porque la última venida, por llamarlo de alguna manera, de profesionales fue allá en ese esfuerzo que hizo el municipio cuando se trajo a cuatro profesionales, que vino el doctor Darío, vino el doctor Fabio, Fabiana y Alejandra que llegaron allá por el año 96, 97 y después bueno, se va por una cuestión u otra reduciendo el plantel médico y va ampliando la necesidad de incorporar y es por eso que desde el 2015 incorporamos unos cuantos profesionales, sobre todo clínicos y acá incorporamos a la doctora Samantha, incorporamos a la doctora Romina Bologna, incorporamos a la doctora Ducrecia Urturi que es ginecóloga, pero bueno la incorporamos también, incorporamos a cinco profesionales médicos de nacionalidad boliviana como el doctor Miguel, Sherly, Lisset, Welser, Grisel, cinco profesionales clínicos venezolanos que vinieron también a darle volumen a nuestro sistema de salud y bueno gracias a Dios, mira, fue coincidente también con esta necesidad de dar respuesta en la pandemia, así que agradecidos al trabajo de todos ellos, no solamente de nuestro pediatra, nuestro neumonólogo también que se incorporó hace escasos seis meses y que también viene una vez al mes, viene el neumonólogo, oriundo de la ciudad de Santa Rosa, pero con una reputación y un prestigio importante para que pueda tener una atención en Pellegrini. Cambiamos y vamos a las viviendas, ¿cómo va el avance del loteo social? Y en líneas generales, el programa de vivienda que nosotros estamos trabajando es un programa ambicioso, Pellegrini tiene una necesidad habitacional que nosotros cuando hicimos el RUNA, que viene a ser el registro único de necesidad habitacional pellegrinense, ahí detectamos claramente cuál era la necesidad habitacional, y ahí encontramos que 250 vecinos, familias pellegrinenses necesitan una respuesta habitacional, y esto es un dato concreto, porque si no, no teníamos la información clara de la necesidad habitacional. Está bien, está muy importante. Y en este sentido estamos trabajando en distintas acciones, una es el loteo social, porque acá hay que ser claro, nosotros, no va a ir ni Guillermo hoy por hoy, ni otro intendente en el futuro a La Plata y va a venir con 250 viviendas en un portafolio, con un convenio firmado para hacer 250 casas, esto hay que tenerlo claro. Entonces si no partimos de ser sinceros entre nosotros, es difícil. Entonces si tenemos 250 necesidades habitacionales en Pellegrini, que esto habla bien del crecimiento en el que estamos, estamos creciendo como sociedad, y esto habla casi que de un 8, un 10% más de la cantidad de viviendas que tiene Pellegrini, porque Pellegrini tiene unas 3.000 viviendas. Entonces si necesita 250, 300, está en un 8, un 10% de la necesidad habitacional para crecer como comunidad, esto lo debe destacar también. Pero bueno, en esa necesidad hay que trabajar buscando la respuesta, y es por eso que varias iniciativas hemos tenido. El loteo social es una de ellas. El loteo social es un programa que acompaña a 24 familias, donde el municipio les cede un lote en condiciones bastante accesibles, desde lo económico, dentro de lo que es la quinta ochenta, una manzana completa para 24 familias, hagan su autoconstrucción. Ahora el municipio les va a acompañar mucho, les va a acompañar con un plano, les va a acompañar con el seguimiento profesional de un arquitecto, para que se equivoquen lo menos posible, porque vos sabés bien lo que es hacer una construcción en forma particular. Y a veces... No estándar. Claro, a veces no tenés el conocimiento de la medida de la construcción, no tenés el conocimiento de la forma que el albañil o tu amigo que te viene a dar una mano te lo va haciendo, para que no se equivoque, porque después una vez que levantaste una pared, si estás torcida, si es chica, si estás mal hecha, son muchos esfuerzos. Entonces, el poner un profesional desde el municipio a acompañar, con un plano, para que esté ordenado también, que sea formalmente una construcción, y después dos mil ladrillos, dos mil ladrillos que le pone el municipio a disposición también de esas 24 familias para acompañarlo en el esfuerzo que van a iniciar. Pero son un gran porcentaje de la construcción. Es una ayuda importante. Y después también distintas otras alternativas de construcción de vivienda. Círculo municipal, que el municipio nunca tuvo un círculo municipal de vivienda. Nosotros lo iniciamos a partir de un ahorro que hicimos económico en el año 2018, 2019, donde el municipio generó algún ahorro económico de la construcción de viviendas que estaba llevando adelante en ese momento y empezó ahí a generar la construcción de un círculo municipal de viviendas. Y hoy ya el municipio, municipales a través de este programa, hizo 15 viviendas. Está haciendo 6 más, que están en un 50, 60% de sus construcciones. O sea, que estamos en 21 viviendas hechas por el municipio de Pellegrini y para nuestra familia. Y tenemos desafíos de hacer más. Después también hicimos, estamos llevando adelante, la entrega se hizo hace pocas semanas, de las 12 viviendas del círculo, del convenio que pudimos hacer con la caja de policía. Más las 18 que hemos empezado en estos días, que son del Instituto de la Vivienda. Estas son netamente sociales, esta vivienda. Se va a abrir una inscripción en los próximos días para accederse por sorteo, de acuerdo a las condiciones que plantea el Instituto de la Vivienda, para su adjudicación. Esta es de un convenio de 36, que hizo el municipio en el año 19, con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, de una u otra manera, estamos encaminando la construcción de viviendas en los 120 lotes que tiene la 580. Y eso lo vamos a terminar antes del 2023, porque ese es el desafío que tenemos en lo que respecta al ámbito de la necesidad habitacional de Pellegrini. Más las 49 viviendas que se han hecho hasta el 2019, donde se hicieron 12 viviendas en Devar y 11 en Bocayuva. Y terminamos de construir las viviendas del plan Compartir en Pellegrini, que se habían iniciado en la gestión anterior, más otras 10 que se hicieron en Pellegrini, también del programa Solidaridad. Vamos a estar a finales del 2023, en unas 170, 175 viviendas construidas en 8 años. Es un esfuerzo que como comunidad, seguramente no va a dar una respuesta... Sí, en general. ...definitiva a la problemática, pero va a ser realmente un aporte importantísimo. Y lo que tiene como dato todo este programa de viviendas también, es que acompaña los esfuerzos. No solamente da una solución a lo habitacional, sino que acompaña los esfuerzos de la familia. Nadie logra una vivienda sin esfuerzo. Esto es lo natural, lo histórico y como deben ser las cosas, ¿no? Con esfuerzo. Así que, bueno, en todo sentido, tratando de acompañar a las familias pellegrinenses que tengan su solución habitacional. En cuanto a las obras en general que se realizan, por ejemplo, en las escuelas, en el complejo, vi que estaban trabajando con el futuro quirófano. ¿Cómo marchan esas obras? Bueno, hay un sinnúmero de actividad de obra pública en este momento. Lo que respecta a escuelas, estamos haciendo refacciones en cuatro establecimientos educativos, que viene a ser el Jardín 903. La escuela, el Jardín 903 venía con una necesidad de intervención a baños, la adaptación de una cocina nueva. Y bueno, gracias a Dios, pudimos hacer un acuerdo con el Ministerio de Educación, con la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, y a partir de ahí, varias intervenciones. Una es esta del 903 que estamos haciendo, otra la de la Escuela Agropecuaria 1, lo que es la residencia nueva, que había quedado inconclusa, tenía un avance del 80%, pero se rescindió con la empresa que tenía la licitación ganada, y bueno, el municipio tomó la rienda y va a terminar, de acuerdo a un convenio que hizo con este organismo provincial. Después también la intervención a la cocina de la Escuela Especial 503, que es toda la refacción de la cocina, que le va a permitir no solamente a los alumnos y a los directivos del establecimiento, pero sino también a los trabajadores de la Escuela Especial, una escuela tan cercana al sentir de nuestra comunidad, trabajar y tener unas condiciones e iglicias mucho más favorables. Y después también lo que es la ampliación del jardín maternal. Un jardín maternal que nació en el año 2017, de lo que era la guardería, una guardería que los peleguinenses la recordamos porque fue gestada por un grupo de vecinos con mucho esfuerzo, con una invalorable intención de poder dotar a nuestra comunidad de un servicio para los más chiquitos, para las mamás que tenían que trabajar y poder encontrar en un lugar el cuidado para sus hijos y con las dificultades que esa guardería tenía. Porque hay que recordar el problema en el que estaban inmersos los padres que tenían la responsabilidad de integrar la comisión de la guardería, más los trabajadores que no tenían formalidad en cuanto a que no eran docentes y que tenían un futuro bastante oscuro respecto a la finalización de su relación laboral con el empleador, que era la comisión de la guardería. Así que esto lo pudimos resolver como comunidad y hoy por hoy estar ampliándolo nos lleva a tener un servicio que estimo que va a tener la capacidad de un 100% más de lo que hoy tiene. Así que creo que es una intervención sumamente importante para afianzar esa intención de algunos pelegrinenses en su origen de la guardería que era dotar de un lugar de cuidado y de aprendizaje a los más chiquititos del todo. En cuanto al corralón, que vemos que van ampliando la sección de ese gran, digamos, depósito, ¿cómo marcha eso? Bueno, el convenio con el corralón que es un convenio que hicimos con el Ministerio de Infraestructura a la Provincia de Buenos Aires en el año 2017. Creo que está llegando al final. Nos faltan algunas cuestiones que estimo que se terminarán en los próximos dos meses. Pero bueno, nos permitirá hacer el traslado al sector industrial planificado, donde está la planta de asfalto, donde hoy por hoy también se concesionó el frigorífico y tomará otro volumen de actividad a todo ese sector. Pero es una obra importante que por unas cuestiones u otras se ha demorado. Imaginémonos que es un convenio también que se hizo, como te decía, en el año 2017, con un presupuesto estimado en ese momento y un subsidio que nos dio la Provincia de Buenos Aires de 8 millones y medio de pesos y a partir de los vaivenes de la inflación que nos golpea a los argentinos básicamente y bruscamente desde hace 3 años, nos dificultó y hoy estamos invirtiendo ya vamos cerca de los 16, 17 millones de pesos. Pero bueno, ya con la buena noticia de que lo terminaremos en los próximos dos porque está ingresando en estos días el contratista a hacer los trabajos de pintura, está ingresando el contratista a hacer toda la instalación eléctrica y creo que en los próximos 10, 15 días está terminando el contratista a hacer todos los trabajos de albañilería. O sea que, bueno, a tener un poquito más de paciencia que en los próximos 60 días seguramente que el corralón municipal estará terminado. En cuanto a la repavimentación de la calle Rivadavia, ¿cómo fueron las gestiones de esas? ¿Qué era tan necesaria para esa calle? Sí, realmente nosotros a veces uno anda y ve deteriorado y deteriorado el asfalto y todo el esfuerzo que se hace permanentemente en llevar mejoras e intervención a nuestras calles asfaltadas o las que son de tierra y tratar de dotarla de asfalto es sumamente importante. Y la comunidad en este sentido no ha tenido que pagar ninguna mejora para esta. Y esto es un esfuerzo a su vez de todos y de tratar de usar la imaginación también para ver de qué manera crecemos desde esta infraestructura tan necesaria en lo urbano. Bueno, la calle Rivadavia es una calle muy, muy... Histórica, histórica. Claro, es la principal, es la que nos orgullece, es la que cuando queremos salir de una vuelta tratamos de ir por la Rivadavia, la que cuando viene alguien llamamos a que dé una vuelta por la Rivadavia. Y bueno, creíamos que era necesario hacer una intervención y aprovechamos la última licitación con una empresa que vino a hacer un convenio con nosotros a través de una obra del Ministerio de Obras Públicas de Nación y bueno, hicimos un esfuerzo desde las arcas municipales y reafaltamos las cinco primeras cuadras de la calle Rivadavia y eso se hizo con ahorro de recursos económicos municipales. Todo eso lo pagó el municipio con sus propios recursos. Y eso también nos llevó a estar rondando las 160 cuadras creo que de asfalto que vamos haciendo entre asfalto nuevo y reafaltado. Sin duda que nos falta mucho todavía porque hay calles muy deterioradas y hay otras que necesitan que se asfalten para mejores condiciones de circulación de nuestros vecinos. Pero por eso es importante valorar todo este esfuerzo que hemos hecho de poder construir asfalto o hacer mantenimiento en más de 160 cuadras en todo Pellegrini y cuidarlo. Y cuidarlo para poder tenerlo por más tiempo. Así podemos llegar a otras intervenciones. Bueno, usted mencionó el frigorífico y nos enteramos que ha sido concesionado a una empresa. Bueno, la gente pregunta cuándo se puede llegar a ver porque eso tendrá un tiempo de reacomodamiento, de finalización, porque supongo que también tendrá una certificación de SENASA, de los ministerios para poder funcionar con todos los requisitos que manda la instalación de un frigorífico. ¿Cuándo se puede llegar a ver el funcionamiento? Yo creo que el tema del frigorífico creo que lo podremos ver abierto operativo sobre final de año y es lo que todos trabajamos para que así suceda, sobre todo el contratista, que el contratista, el concesionario, que ha sido adjudicado para su puesta en marcha. Pero del frigorífico en sí quiero... Bueno, los plalinenses teníamos ahí siempre un mito que era la reapertura del frigorífico. De una u otra manera, debo ser sincero, se ha trabajado mucho para que ese frigorífico nunca esté cerrado. Y tantos los esfuerzos en su momento de Roberto, después de Miguel, para normalizar la situación. En principio sostener la concesión con el concesionario original, después para resolver la parte legal, con quien no daba más para que pueda operarlo. Y después, bueno, haciendo mejoras de a poquito para ir y haciendo una intervención que vaya encaminando a su puesta en uso. Nosotros cuando asumimos en el 2015, sí decidimos no invertir más dentro del edificio y sí ponernos a buscar un interesado. Y si bien nos costó, el esfuerzo nunca dejó de hacerse. Joaquín, en este sentido, ha estado muy encima del tema. Y a principios del 2020 le dije vamos por el frigorífico en serio y trabajemos para conseguir un concesionario. Y bueno, costó también, pero gracias a Dios empezaron a surgir algunos interesados y para definirlo hicimos un llamado a licitación. Y bueno, esto se produjo hace unos días. Hubo tres ofertas, básicamente y en concreto, una que se destacó del resto. Y bueno, la decisión de concedérselo, así que bueno, acompañarlo, pero no el municipio, la comunidad toda, a este concesionario que viene a invertir una suma importantísima de dinero en nuestra ciudad, en nuestro distrito. Así que acompañarlo para que le vaya bien. En cuanto a la compra de los terrenos en la ruta nacional número 5, a la vera de la 5, ¿cómo se logró para hacer la nueva sección industrial planificada? Bueno, para nosotros, la ruta nacional 5, desde que construimos una propuesta de gobierno, desde que empezamos a tener los desafíos más importantes de por qué estar en el municipio, por llamarlo de alguna manera y para que entienda el vecino. Es decir, ¿para qué querés hacer una propuesta de gobierno? ¿Qué cosas ves que hay que buscar en Pellegrini? Y uno de los grandes desafíos de la ruta es el generar oportunidades en la ruta 5 que tenemos los pellegrinenses y que es oro en polvo para nosotros porque no tenemos mar, no tenemos tantas cosas que te puede dar la naturaleza y bueno, nosotros nos da la ubicación geográfica que es la ruta. La naturaleza nos ayuda mucho con nuestros campos, con nuestra llanura, con nuestras buenas tierras, pero turísticamente por ahí tenemos desventajas, ¿no? Pero sí nos da la fortaleza, la ubicación en la ruta nacional 5, una de las rutas más importantes que tiene todo nuestro país. Estamos en el kilómetro 500, así que bueno, era uno de los desafíos y así trabajamos para relacionarnos más con la ruta. Y bueno, hoy por hoy, además de todos los avances que hemos podido hacer, era una de las cuestiones que teníamos que resolver la posibilidad de encontrar un predio y 26 hectáreas ahí en la ruta lo estuvimos trabajando desde hace 3 años con los distintos propietarios porque con este propietario que nos pusimos de acuerdo finalmente no era el propietario original cuando empezamos a hablar. Ahí nos caminó, hay que decirlo, este propietario anterior. Me demoró, nos demoró a nosotros en el trabajo, en la negociación. Y bueno, no se portó de buena manera para mí, pero finalmente con este propietario nos pudimos poner de acuerdo. Hicimos un inicio de búsqueda a través de una expropiación que finalmente no fue necesaria desarrollar y pudimos, dentro del ámbito de una negociación de compra-venta, pudimos poner un acuerdo. Nos había fijado valores de tasación, una comisión local que había fijado un valor aproximado de cuál debería ser la operación y en esos valores nos pusimos de acuerdo. Y el municipio con la posibilidad de tener solidez en lo financiero, en lo económico, para poder comprar 26 hectáreas. Ah, es una suma importante. Es una suma importante porque, a ser sincero también, en la historia de Pellegrini, la fundación y alguna otra oportunidad, no ha habido una incorporación de un inmueble de 26 hectáreas, son 26 manzanas. Sí, sí, es una suma. Al patrimonio del municipio. Se compró la 580, lo último que se compró son 9 hectáreas. Ah, es la otra. Se compró zona para la familia propietaria, o el plan federal, o cuando fue el primero de julio, o el barrio San Marco. Es decir, pero una incorporación a la comunidad de 26 hectáreas es un hecho importante que lo debemos también resaltar de la magnitud que tiene. Y eso le va a dar la posibilidad a nuestra comunidad de hacer un desarrollo comercial e industrial sobre la Ruta 5. Así que bueno, tenemos mucho por trabajar en ese sentido, pero hoy por hoy, en primer lugar, tratar de terminar de pagar. Le hemos dado los valores y no hay ningún tipo de problema para cumplir con ese compromiso con el propietario. Pero bueno, no deja de ser un esfuerzo grande de las arcas municipales que lo pudimos concretar gracias al orden administrativo y económico que el municipio tiene, sobre todo en estos últimos años. En cuanto a que hemos visto los tubos de desagües allá en la zona del matadero, ¿se culminó esa obra? Porque está todo prolijito, digamos, se ve. Sí, la verdad que ahí nosotros tenemos ejecución de obra pública de distintas maneras, ¿no? Pero el grupo de empleados municipales que ejecutan obra pública y en este caso con la coordinación de un baluarte que tiene el municipio que es Hugo Bernal y los muchachos que le ayudan, hemos hecho esa intervención de entubamiento al todo ese camino 81 que se llama, que pasa enfrente al matadero, al sector industrial planificado, al corralón nuevo. Y eso es un entubamiento de una zanja que se había abierto en la primera inundación que tuvimos allá por mediados del 80 y que había quedado a cielo abierto. Eso lo entubamos todo, la verdad que viene quedando en muy buena forma y nos permite incorporar un espacio público más para el disfrute de nuestros vecinos y ganar en seguridad y en salubridad. Y bueno, quedan cosas por hacer ahí todavía porque se está haciendo todo el cerramiento con pilotes para que no se pueda ingresar con automóviles o vehículos de cualquier tipo a la zona de los eucaliptus, pero sí, se está avanzando finalmente en esa obra para ya dejarla terminada. El banco de herramientas de los emprendedores, ¿cómo surgió esa idea? Bueno, ese es un convenio que pudimos hacer con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y acá le agradecí personalmente y lo vuelvo a hacer públicamente una vez más al Ministro Daniel Arroyo, a todo el grupo de personas que le colabora, porque es importante, no todos los distritos han podido contar con un convenio de esas características, de un desembolso de casi 5 millones de pesos para ayudar a emprendedores de nuestra comunidad. Y acá es otra de las acciones que trata de hacer la Oficina de Desarrollo Productivo o el Área de Producción Municipal, tratando de asistir desde ese programa de apadrinazgo que llamamos al inicio de la gestión para todos quienes tengan ganas de trabajar. Y no solamente es dotarlo de alguna herramienta para que trabajen, sino de acompañarlo también a que les vaya bien, que es lo más importante. Soy bastante insistente con estas cuestiones porque creo que hace a que la persona pueda lograr su bienestar a través del esfuerzo, pero acompañado de alguien que en este caso es el Estado, dotándole de herramientas, pero también ayudándole a que se equivoque de la menor manera posible. Así que bueno, es un área que está a cargo de Joaquín Castañaga, junto a Lucía Chávez, en este caso también el Banco de Herramientas con Miriam Bonini, que es la que coordina un grupo de personas que asisten a estos emprendedores para que vayan creciendo en su oficio, en su tarea de trabajo de todos los días. En cuanto a sus viajes a La Plata, que es donde uno se puede lograr algún convenio, alguna cosa para... ¿Cómo marchan? ¿Cómo lo atienden? Siendo de que bueno, uno de otro color político. Sí, sin duda. En primer lugar para mí, la política partidaria la uso un poco en momentos dentro de la gestión municipal, ¿no? Casi nunca. Para expresarlo de otra manera, yo mientras hago cosas por Pellegrini, hoy siendo intendente la hago... Relacionándome con cualquiera. Porque en primer lugar mi foco es tratar de encontrar cosas que nos ayuden a los pellegrinenses. Y no solamente desde la obra pública, sino desde tratar de generar beneficios desde el ámbito que sea. Y de hecho, y de estos últimos días que uno viaja con una periodicidad más grande que la del año pasado, vamos con esa intención. En esta oportunidad estuve jueves y viernes en La Plata, estuve en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, sirvió para... mi intención en principio era agradecerle al jefe de gabinete del Ministerio de Salud una entrega de unas camas y de unos monitores de uso específico en el ámbito del hospital que sirven para dotarnos a nosotros de más equipamiento en el hospital. Quería agradecérselo porque lo habíamos arrelado por teléfono. Quería agradecérselo y a partir de eso también resolver o colaborar para que se puedan resolver algunas cuestiones que tengan que ver con la campaña de la vacuna y también la oportunidad de poder resolver un tema de derivaciones que teníamos complejo en el hospital municipal en una situación de derivaciones en toda la provincia que está muy congestionada, muy saturada producto de toda esta pandemia. Así que bueno, gracias a Dios fue fructífera esa reunión y habíamos estado en hora de la mañana con el jefe de gabinete de ministros el señor Carlos Bianco y la ministra de gobierno Teresa García en una reunión de más de una hora hora y media que había participado el presidente del foro de intendentes radicales Miguel Fernández de Trenquelauquín y el intendente de Rauch también Maxi Suezkun entre los tres hicimos una reunión con estos dos funcionarios provinciales que son después del gobernador los funcionarios más importantes ya por llamarlo de alguna manera del equipo de la administración provincial y lo hicieron los intendentes radicales así que esto es un dato también de color para la comunidad saber dónde estamos jugando los plenenses estamos jugando en una liga importante debemos valorarla debemos cuidarla y debemos seguir pensando que no somos chiquitos muy por el contrario tenemos que tenemos la fortaleza como distrito para estar en la mesa donde se discuten temas importantes y esto lo venimos sosteniendo y llevando adelante desde hace mucho tiempo porque fuimos en representación a esa reunión de distritos como Tandil de distritos como Chacabuco de distritos como San Isidro son grandes es decir en representación de todos los municipios radicales que son 32 bueno tres intendentes fueron en representación y fue Pellegrini ahí así que también es un logro tener la confianza de que estamos sentados en la mesa donde se hablan de los temas importantes claramente así que bueno es a lo que nos comprometemos es a lo que seguimos haciendo todos los días y es por donde se consiguen poder concretar desafíos que los perinenses tenemos y sabemos bien cuáles son bueno por otro lado le consulto sobre el Bajo San Ricardo ese tan complejo tema de la derivación de agua ¿cómo se está haciendo eso? porque Trenkelauquen controlaba con aéreos esa sección si bueno Gaby Trenkelegrini tiene un tema con el Bajo San Ricardo pero específicamente con la solución a la a negación desde la primera inundación del año 86 Pellegrini que es un distrito integrante del oeste de la provincia de Buenos Aires con los anegamientos que tiene el oeste bonaerense desde hace muchos años es uno de los distritos que más altura tiene respecto al nivel del mar y es de los que más dificultades tiene porque de Bari que es la la localidad más alta tiene problemas tiene problemas Pellegrini tiene problemas Boca Yugo y una de las soluciones que se encontró siempre fue la derivación al Bajo San Ricardo ese es un tema que hay que seguir trabajándolo y la autoridad del agua que es la dirección provincial de hidráulica en este caso conoce y ha hecho un estudio y los la afectación al bajo es relativa y muy inferior es del 8 al 10% es técnicamente comprobado cuando hay inundación y cuando el Bajo San Ricardo tiene ingreso de agua el 90% de ese agua es natural y el 8% puede ser la instancia de la derivación pelegrinense y esto lo tiene que entender el propietario lo tiene que entender Trenquelauken y lo tiene que entender todo el mundo porque ya técnicamente está definido así pero lo grave de la situación que se vivió en oportunidad que el intendente interino y el presidente del consejo deliberante de Trenquelauken sobrevolaron el distrito de Pellegrini y es la forma es la forma porque institucionalmente tenemos que conversar de las cuestiones y no decir salir a decir en los medios que Pellegrini está haciendo canalizaciones y esto está muy lejos de la realidad porque Pellegrini en esa instancia lo que estaba haciendo es un repaso que era un trabajo que lo hacía la dirección provincial de hidráulica en Pellegrini a su cargo de mantenimiento de canales de desagües pluviales fuera de la localidad de Pellegrini y en sentido a Bocalluba esto es lo que se estaba haciendo en esa oportunidad pero no dejamos de seguir trabajando el otro tema y esto es cierto la resolución de la situación de Bocalluba al Bajo San Ricardo porque es el problema que tiene De Bari Pellegrini y Bocalluba que son tres localidades de nuestro distrito lo vamos a ir defendiendo porque eso es un planteo que viene haciendo Pellegrini desde el año 86 y que nosotros no nos vamos a apartar y la dirección provincial de hidráulica conoce nuestra intención de seguir encontrando esta definición Bueno habría mucho más para contar pero le dejo las últimas minutos como para si me quedó algo en el tintero que era cosas que no me he enterado y que son de relevancia de poderlo contar a nuestros oyentes bueno no 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 lo que lo que sea que te llegue como inquietud de los vecinos lo que pueda surgirte a vos siempre a mano no solamente Guillermo sino también los funcionarios que le colaboran mucho hay un grupo de personas con un compromiso muy alto no solamente en el ejecutivo municipal sino también en el bloque de concejales de Juntos por el Cambio en el Consejo Escolar y eso creo que lo tenemos que valorar acompañar ayudar de una u otra manera a veces cuidarlo también porque es difícil hoy en día donde los compromisos cuestan asumirlos que un grupo de vecinos tomen ese compromiso y trabajen para buscar que nuestra comunidad de una u otra manera esté todos los días un poco mejor necesitan del acompañamiento de la comunidad y no quiero decir con esto que no esté acompañada muy por el contrario pero a veces tenemos cierto grado de insatisfacción de intolerancia de maltrato y estas cosas hay que cambiar creo que hay que bajar un cambio porque no le pasa nada más que a Pellegrini le pasa a muchas comunidades las redes sociales tienen sus cosas importantes pero también tienen su parte negativa y esto hay que tratar de crecer ¿entendés Gabriel? y no le pasa solamente esto a comunidades como las nuestras le pasa a nuestro país le pasa a países vecinos y a otros de Europa uno ve también discusiones fuertes maltratos en algunos países del primer mundo Francia es más notorio lo vemos a veces en Chile acá al lado pero viendo nuestra realidad le pasa al distrito de Pellegrini a Adolfo Alcina a Trenquelau creo que tenemos que cuidar más nuestra forma de vida que es la democracia el respeto por uno al otro hay gente que está haciendo esfuerzos muy grandes para que nos pasen pocas cosas malas y muy por el contrario ir por los desafíos que nos sirvan para crecer como comunidad y en el ámbito local eso es lo importante ayudar a los que están comprometidos en este caso un grupo de hombres y mujeres que me ayudan mucho y que buscan a diario lo mejor para nuestra comunidad en el ámbito del Consejo Deliberante el otro día se discutió y no se acompañó la rendición de cuenta del año 2020 yo conozco el juego de la política y me interesa que se crezca el debate político pero que también tengamos grandeza y bueno después de haber transitado un año como fue el año 2020 con las dificultades los imprevistos que surgieron ahí haber podido darle respuesta a los sanitarios que no haya habido cuestiones económicas que no hayan limitado inversiones porque después nos han pasado cosas así pero no por cuestiones económicas no porque no hubo recursos económicos muy por el contrario se hicieron esfuerzos que no tienen precedentes para el ámbito de la salud seguimos con la agenda en obra pública seguimos atendiendo los incrementos salariales producto de esta inflación desmedida que le toca vivir a los argentinos pudimos sostener este plan de viviendas que hablábamos pudimos sostener el cumplimiento a todos los compromisos de proveedores del municipio pudimos hacer esta adquisición de las 26 hectáreas del predio rural en la ruta 5 para un desarrollo industrial y comercial y vienen a objetar poca transparencia en los manejos de los dineros públicos creo que estamos muy lejos de eso lo sabe lo sabe el justicialismo lo que a veces no tiene antecedentes de haberlo llevado de la forma que lo ha llevado la unión cívica radical desde el 95 a la fecha pero sobre todo en estos años que uno está al frente del municipio que no ha sido parte de nada que pueda estar en duda para ningún concejal y si lo ve que de última lo lleve a los ámbitos que corresponden como puede ser el tribunal de cuentas o el organismo de contralor que crea conveniente por último y no nos dejamos del tema casi fundamental de la pandemia ¿qué recomendación le hace usted al pueblo porque sabemos que se han incrementado los casos y debemos acotar más responsabilidad? sin duda que es importante poner en práctica lo que ya sabemos que tenemos que hacer lo sabemos porque hace prácticamente año y medio que estamos conviviendo con nuevas modalidades los que las tenemos que llevar y poner en práctica todos inclusive uno uno es maestro ciruela y quiere que todos hagan lo que a veces no hace uno es decir uno se tiene que higienizar más la mano tiene que usar la ventilación en los ámbitos cerrados usar tapabocas no juntarse si yo no tengo necesidad de juntarme con mi entorno con mi amigo ir a comer lechón o ir a comer los bifes al disco o tener que pasar a visitar a un grupo de amigos o al taller de fulano sin necesidad tengo que reducir la circulación porque estoy poniendo en riesgo mi salud y la de los demás todos sabemos lo que tenemos que hacer así que sigámoslo haciendo hagámoslo es mucho lo que ha hecho la comunidad de Pelerini en este sentido y bueno queda como te decía cuatro o cinco meses a mi entender para que en la próxima primavera veamos casi que superada una pandemia que nos tuvo a maltraer como humanidad que no tiene precedente en la historia vos sos un poco más grande que yo Gaby y sabés que esto no tiene precedentes es una nueva y no le pasó a Pelerini a Saliqueló y a Tranquelao que le pasó a toda la humanidad en todos los países y en todas las sociedades que hay así que bueno hoy con la luz adelante de que se va encontrando la aplicación de la vacuna que hay indicios de salir así que bueno convencido de que tenemos cuatro meses todavía con esfuerzo pero que vamos a salir adelante en lo que respecta a lo estrictamente local si bien tuvimos un brote alto de contagios producto de que tuvimos una región muy afectada con tres mil y pico de casos sobre todo lo más directamente relacionado a nuestra ciudad que habrá sido la relación con Trenquelauken y el foco en Trenquelauken pero también Catriló Saliqueló Tres Lomas en su momento no estos días Saliqueló Tres Lomas pero si hace un tiempo atrás el mismo América Villegas y ni que hablar Trenquelauken localidades con mucha relación diaria en todo sentido familiar laboral educativa de todo sentido tenemos una relación muy alta de intercambio y esto hace que nos incorpora a nosotros con un brote pero gracias a Dios los números que estamos viendo hoy donde se empieza a estabilizar esperemos que así suceda que se estabilice que sea meseta y que empiece a descender que es lo más importante llegamos a el viernes a 80 casos prácticamente pero estimo que mañana lunes va a haber un descenso de los casos ya a principio porque los todos los que teníamos pendiente de ayer han sido en un 30% positivo y en un 70% negativo o sea que bueno un trabajo de mucha gente sobre todo el esfuerzo de los vecinos cumpliendo el aislamiento cuando se le impone y cumpliendo el cuidado así que bueno agradecido por el esfuerzo de todos sobre todo de los trabajadores de los ámbitos de la salud de la inspección y de la seguridad del grupo de rastreo un grupo de mucha gente trabajando para que para que nos vaya bien así que acompañemos mucho más de lo que nos estamos acompañando sigamos en esta misma senda de esfuerzos que sin duda saldremos adelante y tendremos a la al inicio de la primavera una situación mucho mejor bueno queda el compromiso señor intendente de visitarlo más seguido para no pasar como en este caso que tuvimos muchos ítems de consulta vamos a más frecuentemente consultarlo en su despacho para tenerlo ayornado de las actividades que hace la municipalidad cuando guste Gaby para mi es un honor y aparte es una muy buena oportunidad para poder llegar a toda la audiencia así que agradecido de esta oportunidad y como siempre a disposición para las que puedan venir un saludo grande a toda la audiencia y uno especial a Porota la compañía de trabajo de todas las mañanas bueno muchas gracias